Estamos entregando el bolsón, como todos los meses, este corresponde al mes de enero, obviamente. Lo estamos haciendo todos los viernes, últimos viernes de cada mes, en lo posible. Bueno, todo normal, con algunos productos menos, la cosa está bastante complicada, los importes subieron, con esto de que nos agregaron el IVA se complicó un poquito más, pero de todas maneras, es como decimos siempre, esto es un paliativo, es una ayudita, la gente está conforme, lo viene a retirar normalmente, así que bueno, felices de poder hacer y una colaboración más para el bolsillo. ¿Con qué se encuentra la gente? Digo, para aquellos que lo retiren habitualmente saben, pero quienes desconocen, ¿qué hay en el interior de los bolsos? Bueno, en el interior de los bolsos hay un litro de leche, un kilo de azúcar, medio kilo de hierba, después hay aceite también, puré de tomate, arroz creo que hay, masita, hay otro artículo, lo hicimos ayer en los bolsos, pero tomate sí. Y la gente se va conforme, entiende que es un paliativo. Exactamente, exactamente, la gente lo entiende, todo el mundo está entendiendo que estamos pasando un momento que no es muy bueno, así que es una ayudita para el que lo necesita, porque verdaderamente ya la semana pasada estaban llamando para cuando entregaban el bolso, así que se ve que lo necesitan. Los productos van variando, o sea, hay 5 o 6 productos que es lo que comentó Hueso, alcides, queda feo Hueso, bueno, esos son, van todos los meses, y después cuando podemos, que nos da el presupuesto, vamos variando, por ahí le ponemos puré de tomate, como decía Hueso, por ahí le ponemos las galletitas, las galletitas van siempre, pero les vamos variando algunos productos, cacao, si podemos darle, ahora llega el invierno, le damos harina de maíz, tratamos de ir variándole un poquito, de todas maneras, es lo que te dije al principio, ahora hasta que no nos acomodemos un poquito, y que venga un aumento del PAMI, que es lo que estamos esperando, disminuyó un poquitito la mercadería, de todas maneras, son entre 8 y 10 productos para los bolsones simples, y entre 14 y 15 para los bolsones simples. ¿Cuántos bolsones se entregan, Esther? Nosotros estamos entregando 152 bolsones, son 134 simples y 18 para matrimonio. ¿Y hay? Ese ya es un cupo que viene desde hace bastante tiempo, varía muy poco, y bueno, cuando va desapareciendo gente, por distintos motivos, o porque los llevan al geriátrico, o porque fallecen lamentablemente, vamos cubriendo esos lugares. ¿Hay lista de inscriptos que quieren acceder a estos bolsones? Hay algunos, pero no tanto. Vos sabés, Freddy, que estamos en una zona donde gracias a Dios, no nos sobra nada, pero tampoco hay hambre. Esto es un paliativo, hay unos 10, 12 personas siempre anotadas que vamos cubriendo esos lugares, pero no hay una lista enorme donde podamos decir, gracias a Dios vivimos en una localidad que medianamente nos arreglamos, ¿no es cierto? ¿Así de si la gente respeta el día de entrega o hay que recordarle algún olvidadicio? A veces hay que recordarle, pero el 90% yo creo que viene el día de cosas, y ahora que no viene hoy pasa para el lunes, ya el lunes, después ya del lunes ya no se puede más entregar, así que, pero lo lindo de todo esto, y a mí me encanta, y a las chicas todo, es con el humor que viene la gente, los abuelos son espectaculares, espectaculares. Aparte, digo, debe ser un lugar hasta de reunión y de charla constante. Nos enteramos de todo. La verdad que estoy muy, muy contento, estoy contento porque jamás, yo de los, hace ya dos años, tres que estoy acá, jamás, jamás he sentido quejarse una abuela o un abuelo por el tema del bolso, nunca, no, ellos se ríen, vienen con un entusiasmo terrible, así que eso es lindo. Eso de las charlas, Freddy, es cierto, uno hace de psicólogo, hace un ratito estábamos comentando sobre los dolores, y obviamente, ¿no es cierto?, el que no tiene dolores porque ya no existe, y estábamos hablando de eso, y no le solucionamos nada a nadie, pero el hecho de escucharlo, de comentar, de decirle que nosotros también tenemos dolores y que estamos a lo mejor con una sonrisa desde las 8 de la mañana, bueno, ya se van contentos, así que, sí, es cierto, la pasamos bien, es un grupo de trabajo, yo siempre digo lo mismo, nosotros ponemos la cara en la televisión porque hoy me acompañó Hueso, pero si no, pero lo lindo es que hay un equipo que trabaja, ayer vinimos a armarlo, y también, por ahí lo armamos y comemos un asadito cuando terminamos, y todo eso, la verdad que gratifica y nos hace felices. y nos hace felices.